Sí, también en el sector de Guiatí General un dueño de una parcela se percató de individuos que huían en momentos que fueron sorprendidos por éste luego de que habían sacrificado un animal vacuno de alrededor de 300 kilos de peso sorprendiendo o identificando dentro de las personas que huían a un cuidador del mismo predio el cual fue reconocido por éste y por lo tanto se procedió a la detención de él como autor o imputado por éste delito y antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público el animal no alcanzó a ser faenado, sin embargo fue sacrificado en el lugar